Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Riz una vez más y ya estamos de nuevo aquí con un nuevo vídeo especialmente dedicado para la gente que piensa viajar en estas vacaciones que tenemos a la vuelta de la esquina bien les voy a recomendar una aplicación que podemos descargar de manera gratuita desde el play store de google y que se llama go euro todas las ofertas de viajes para bus tren y avión a un solo clic como veis es una aplicación totalmente gratuita que con simplemente instalar desde el play store de google ya vamos a poder disfrutar de todos los servicios que nos ofrece una aplicación muy útil por cierto bien simplemente una vez descargada la vamos a abrir y vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta aplicación tan fabulosa una aplicación que todavía tiene cosas que mejorar ya que faltan algunas algunos trayectos importantes pero bueno en general para ciudades importantes las principales ciudades de españa e incluso de europa nos va a servir bien bien por ejemplo de la aplicación esta es la interfaz tan sencilla que tiene tenemos en primer lugar desde dónde queremos hacer el viaje hasta dónde lo queremos hacer y la salida y la vuelta si fuera el caso de que tuviéramos ir y vuelta y los pasajeros a confirmar bien por ejemplo yo voy a dejar para que lo veáis desde barcelona y vamos a poner que queremos ir por ejemplo a madrid que es un trayecto muy sencillo un trayecto entre dos ciudades principales le vamos a decir que queremos salir el miércoles 16 de junio o sea mañana mismo y que somos un pasajero ahora simplemente tenemos que darle al botón de búsqueda y la aplicación se va a conectar lógicamente a internet y nos va a ofrecer las principales ofertas que tenemos disponibles para nuestro viaje aquí clicando en el botoncito del tren tendríamos las ofertas en tren como veis el horario de salida y lo que se tarda en llegar y tendríamos una oferta por 41,80 euros solo ida y después va subiendo la oferta 88 con 30 89 esto ya sería el ave como veis es muy fácil de utilizar y simplemente aquí nos saldría los transportes por carretera o sea el autobús que tenemos una oferta por 19 euros sin paradas a la en la agencia alza que nos interesa esta oferta que es tan baratita simplemente tendríamos que darle a clicar y como veis aquí nos nos especifica que sale desde barcelona norte y que tarda 7 horas y 50 minutos el viaje y llega a madrid en la en el intercambiador de la avenida américa salíamos a las 10 y media y llegaríamos a las 6 y 20 o sea tarda 8 horitas aproximadamente 7 horas y 50 minutos que lo que pone aquí desde aquí podemos reservarlo por 19 euros o estándar por 32 con 49 que queremos seguir mirando podemos seguir mirando ofertas aquí tenemos el avión el avión no saldría el más barato en aire europa por 73 con 90 euros como veis es muy fácil de utilizar en vuelo no saldría por 77 y así iríamos buscando y lógicamente contra y más bajamos para abajo va subiendo el precio lo dicho simplemente clicando en el en el que nos interesa nos va a salir detalle del recorrido y de la oferta y simplemente con clicar en el botón reservar se va a conectar la aplicación nos pone que porque que esperemos un momento por favor y en teoría se tendría que conectar para ya poder hacer la correspondiente reserva de nuestro billete de autobús en este caso que es lo que nos saldría más barato por simplemente por 19 euros a través de alza podríamos viajar a madrid un viaje de ida veis goeuro está reservando tu billete en estos momentos los precios tal tal aquí nos sale ya en detalle y nos pone información del billete barcelona norte el font piens hasta madrid a la tesa normal estándar billete sin reserva de asiento precio del billete tasas incluidas 35 con 46 veis aquí ahora ha pasado algo ya que aunque en el billete nos ponía 19 euros precio bien de 32 con 46 gastos de envío de gestión 3 más tasas incluidas 35 con 46 y como veis aquí simplemente teníamos que meter nuestro detalle de la tarjeta de crédito y los datos del pasajero para poder reservar el billete vamos a ir hacia atrás le damos a rechazar y volvemos a la pantalla principal si vamos vamos a ir al histórico si clicamos y vamos a decir por ejemplo que queremos ir a otra ciudad vamos a ir por ejemplo a cartagena le damos lo mismo miércoles 17 de junio un pasajero y le damos a búsqueda y nos va a salir exactamente lo mismo aquí arriba como podéis ver debajo del del tren sale el precio más barato que ha encontrado debajo del autobús el precio más barato y debajo del avión el precio más barato entonces tenemos la opción de ir en refe por 52 con 80 euros en autobús a través de alza otra vez por 50 con 60 euros y en avión por 95 con 45 euros vamos a hacerlo del tren por ejemplo a ver la reserva si nos sale igual 52 con 80 esperemos que se cargue el detalle del viaje y vemos que pone promo reservar 52 con 80 barcelona sanz hasta cartagena le vamos a dar a reserva a ver qué sucede ahora si es que hay que sumarle a ese precio las tasas esperamos a que cargue los datos y nos va a salir a salir el extracto donde tan solo el mismo que antes vamos a tener que poner nuestro el nombre o sea los datos del pasajero más la tarjeta de crédito con la que queremos reservar el billete de en este caso que sería de tren veis aquí nos dice que sale a las tres de barcelona y llega a las 22 45 en cartagena el tren 00 165 turista promo y bueno aquí veis como sí que se ha respetado el precio que serían 52 con 80 más los gastos de gestión que serían 3 con 43 en total 56 con 23 sólo tenemos que poner nuestro nombre apellidos email introducir de nuevo el email y el teléfono y los datos de la tarjeta de crédito nombre apellidos el país el número de tarjeta el código cvc y la fecha de caducidad y clicar en el botón de comprar ahora de verdad que es una aplicación todavía tienen cosas que mejorar como os digo ya que yo creo que faltan bastantes ciudades pero es una aplicación muy muy buena muy útil sobre todo en estas fechas que se acercan de vacaciones donde vamos a poder mirar desde la comunidad de nuestro móvil android sin tener que están navegando por muchas páginas web que muchas veces ni se entienden qué viajes tenemos a nuestro alcance y los precios aproximados de cada viaje incluso poder reservar en el mismo momento lo dicho la aplicación se llama go euro y la tenéis disponible de manera totalmente gratuita en el gestor de google